con granos o sin granos como prefieres las habichuelas con dulce este plato es un símbolo de tradición dominicana que se prepara específicamente en cuaresma con granos o sin granos calientes o frías muchas o pocas con ron o sin ron cada dominicano tiene su propia versión de las habichuelas con dulce este plato es un símbolo de tradición dominicana que se prepara específicamente en cuaresma y a pesar de que nadie la prepara mejor que tu mamá tu apuela o tu tía cada quien tiene sus favoritas y a ti cómo te gustan las habichuelas aunque si no eres de república dominicana puede ser que te sorprendas al escuchar habichuelas con dulce y saber que esta postre se hace a partir de habichuelas rojas hervidas con canela licuadas y coladas luego combinadas con leche evaporada leche de coco azúcar canela en un artículo publicado en su blog sagrado explica que las habichuelas con dulce representan un platillo cargado de nostalgias de historia y sabor pensado para romper el ayuno de la semana sagrada pero que con los años ha salido de los límites de su temporada definida convirtiéndose en un este que nos representa como país en los campos es una aparición en semana santa esperar los clientes de otras ciudades a ir y disfrutar un pan los balnearios y lo que no se queda un rico vaso de habichuelas con dulce es una armonía familiar inigualable más que en diciembre en algunos lugares y a ti cómo te gustan con granos y sin granos comenta debajo tu respuesta gracias por seguirnos te invitamos a suscribirte y darle me gusta para llegar a más personas